Bienvenidos a Yumyuki. En el programa de hoy veremos el paseo con gatos, Pomerania, el perro de los famosos y limpieza de patas. Además, os descubriremos quién es el mejor amigo de Terran. ¡Empezamos! Aquí estoy con mi gatito Zazen para hablaros sobre los paseos gatunos. ¿A que sí, Pequé? Ningún animal ha nacido para vivir encerrado en una casa. ¿El gato tampoco? Los gatos son cazadores natos y tienen un fuerte instinto exploratorio. Dejarle salir al exterior sin control puede ser peligroso para él, porque la ciudad está llena de amenazas como perros que le quieran cazar, coches que puedan atropellarle o comida envenenada. ¿Y cómo podemos canalizar su exceso de energía y atender a sus instintos? Aparte de gatunizar la casa y proporcionarles ejercicio, para gatos muy activos, el paseo controlado con arnés y correa o con mochila es una opción interesante, porque podemos mejorar su calidad de vida gracias a la estimulación sensorial que no tendría encerrado dentro de casa. Para realizar esta actividad es imprescindible habituarle desde muy pequeño al uso del arnés, la correa, la mochila y a los diferentes estímulos que hay en la calle. ¿Y cómo podemos hacerlo? En tres fases. 1. Presentación del material en casa. 2. Ensayo de los paseos en casa con el gato dentro de su mochila o con su arnés y correa. Y 3. Empezar con los paseos en la calle en zonas muy controladas para habituarle a los estímulos del exterior progresivamente. Durante este proceso es importante tener mucha paciencia y utilizar chuches que le gusten para crear asociaciones positivas. Una vez hechos los deberes, podemos empezar con los paseos. Tener en cuenta que no es habitual ver a gatos que salen a pasear, por eso debemos ser prudentes. El gatito permanecerá en su mochila y solo saldrá a explorar con arnés y correa, si él quiere hacerlo, en zonas donde no haya peligro. Pero ojo, debemos valorar a cada gato individualmente, porque para algunos gatos los paseos podrían no ser una actividad productiva y sí una fuente de estrés. No existen las fórmulas universales, cada gato es diferente. Yumiuki Hola amigos de Yumiuki. A ver, pregunta. ¿Limpias las patitas a tu perro después de cada paseo? A raíz del brote del coronavirus, limpiar las patitas a nuestros perros al volver a casa se ha vuelto algo muy común. Si vas a hacerlo con agua y jabón, asegúrate por favor de que se trata de un producto formulado para mascotas, ya que de otro modo podemos causarles daños o irritación. Y súper importante, la misma entrega que le pongas a limpiar, pónsela a secar, especialmente entre los deditos, ya que la humedad puede causar también irritación y problemas más serios de piel. Espero haberte ayudado y te espero la semana que viene con más consejos veterinarios. Hoy os vamos a hablar de pomerania. El pomerania es un perrito que está muy de moda por su aspecto de pelotita, pero cada vez nos piden más un corte que es muy negligente, que es el corte tipo bu, que es raparles, pasarle a la máquina por todo el cuerpo y dejarles la carita. Eso está totalmente contraindicado en esta raza. Lo que hay que hacerles es simplemente cepillarles en casa, cepillarles nosotras aquí también, para quitarle con una carta todo el polvo y todos los pinchos que pueda tener, con un peine. Y luego aquí nosotras lo que hacemos con una herramienta especial es quitarle toda la muda, que veis aquí que hemos quitado. ¿Verdad Sandra? Sí, exactamente, Sandra. Y además nos tenemos que centrar no tanto en la estética de este perro y en querer verle como muchas veces le vemos por ahí en la tele, en algunas imágenes. La cabecita muy pronunciada, el cuerpo muy poquito pelo, eso quiere decir, son indicios de que le han hecho una máquina. No nos interesa para nada rapar ni hacer nunca máquina a un pomerania. Es lo más importante, un correcto cepillado y sacas un cortecito de puntitas, pero jamás una máquina para preservar la salud de su piel. Es lo más importante, ¿no crees, Andri? Sí, por supuesto. ¿Tú desayunas lo mismo que cenas? Pues ahora tu perro tampoco. Os presentamos la dieta Yumiuki Custom Diet. Cuatro opciones de desayuno para empezar el día repletos de energía y vitalidad y otras cuatro de cena más ligera para favorecer la digestión y el descanso. Con esta dieta personalizada evitaremos problemas de salud como la obesidad y también que nuestro perro se aburra de comer siempre lo mismo. Solo tenéis que entrar en esta página web, elegir vuestra dieta personalizada Yumiuki Custom Diet y llevaros unas chuches de regalo. ¿O acaso a vosotros no os gustan las chuches? Yumiuki. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios. Recordad que estamos siempre presentes en 4.com barra Yumiuki y en nuestra cuenta de Instagram. Entra y síguenos. Ah, el mejor amigo de Terran es el cantante malagueño Pablo Alborán. ¡Suscríbete al canal!